Estamos iniciando esta filmación, hoy es domingo 17, es donde es el Día del Padre. Hola. Hola. ¡Así voy a hablar! ¡Está viviendo una invasión! ¡Está viviendo una invasión! ¡Está viviendo una invasión! ¡Solo vamos de qué puedo? Y hay que intentar llegar a los más grandes profesiones, cuando se sintamos raro. ¿Cómo que sintamos raro? Para ganar esa pelota y volver a ser lo del Día del Padre. Bueno, pues ahí va a todo. ¿Dónde vas, pequeñín? ¿Dónde vas? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? ¿Fría? ¿Fría? ¿Mojada? ¿Fría? 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 ¿Fría y mojada? ¿No? Hola, hola. Un saludo para todos los que me ven del otro lado. Un saludo para todos los que me ven del otro lado. ¿Qué pasa? Un saludo para todos los que me ven del otro lado. ¿Quién te quitó? ¿Nos vas a seguir en la tabla, papi? Papi, ¿nos vas a seguir en la tabla? ¿Y el tubo? Un saludo para todos los que me ven del otro lado. ¿Cuál es chapulín? No. ¿No? ¿Conejo, entonces? ¿Un conejito? No. ¿No? ¿Entonces? ¿Qué tienes? ¿Ahora? 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 ¿Te gustaría que gustar a mi? ¿Ahora? Seguramente te hicieron mis hijos. ¿Ahora? ¿Quieres que nos atacan los hijos? ¿No? ¡Ay, venga, Carlos! No te metes en la pelota. No te metes en la pelota.